De Bogotá para Soacha, en el sector del recreo. Una víctima de los delincuentes, un joven de tan solo 19 años. Estaba estudiando, estaba trabajando, se fue de rumba con la novia. Cuando salió lo abordaron, le robaron la billetera, lo dejaron herido, pero minutos más tarde falleció. La familia pide a gritos la ayuda de la policía de la fiscalía y vean ustedes mismos lo ocurrido en los últimos días en la localidad de Bosa. Esta familia lleva una semana buscando las pruebas para determinar quiénes acabaron con la vida de Edwin Felipe Ortiz, de 19 años, quien murió en medio de un atraco en el sur de Bogotá. Los hechos ocurrieron en esta esquina del barrio Bosa el Recreo y luego que el joven técnico en sistemas saliera de un bar en compañía de su novia. Le dicen a mi sobrino que necesita, o sea, que les dé lo que tiene, él saca la billetera, se la entrega y él alza sus manos. Y le dijo, no tengo nada más, no me vaya a hacer daño. Y en el momento que él alzó sus brazos, el tipo que estaba sacó un cuchillo de disque grande, según cuentan los testigos, y se lo enterró en el pecho. Herido lo subieron a una motocicleta, pero debido a la gravedad de las lesiones y a la pérdida de sangre, se cayó de la moto muy cerca de este lugar. El joven murió en un centro médico mientras que los delincuentes escaparon. Mi sobrino cayó allí en la otra esquina, se cayó de la moto. En ese momento llegó la policía, llamaron a una ambulancia que no llegó, entonces llegó la panel de la policía y de ahí hicieron el traslado para el hospital de Bosa. Su padre está pidiendo la ayuda de las autoridades. La familia sigue recogiendo la información para ver si alguien asume el caso y captura a los responsables.